Desde Argentina. Energía de la nueva conciencia. Mantra. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Loregi Verde, donde resuena el origen. Programa 112, jueves 21 de julio de 2016. ¿Cómo estamos Fernanda? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. Hoy tenemos a un invitado muy especial, así que como hacemos siempre que tenemos invitados, vamos a pasar directamente al diálogo con él. No tenemos noticias, no tenemos nada. Vamos a aprovechar al invitado. Está con nosotros Jaime Choquehuanca, miembro de la comunidad Aymara, y vamos a hablar de distintos temas, las organizaciones indígenas, el buen vivir. ¿Qué tal Jaime? Muchas gracias por venir. Muchas gracias Carlos, hermano. Hermanas, hermanos. Queridos hermanos y hermanos, para ustedes Radio Escuchas, un abrazo fraternal desde las comunidades aymaras, las cuales el día de hoy están tomando protagonismo a través de sus hijos, a través de sus nietos, a través de la cultura ancestral que siempre ha estado esperando este nuevo tiempo para volver a ofrecer. Exacto. Contanos un poco, Jaime, de tu historia en cuanto a tu inserción en el movimiento indígena. ¿Siempre estuviste con los originarios? ¿Siempre asumiste tu identidad? ¿Cómo fue eso? Yo me crié en la ciudad de La Paz, Bolivia. Sí, mis padres son de la ciudad de La Paz, mis madres de Viacha, una localidad muy próxima a la ciudad de La Paz, y a la ciudad puntualmente, ¿no? Y mi padre, que era de Achacachi también, que es un pueblo orillero de la Gotiticaca. Entonces ambos, con esos orígenes aymaras, me ha tocado estar, vivir muy de cerca, muy, muy, este, vivenciar con las abuelas puntualmente, aprender la lengua y aprender los rituales, y aprender desde el ejemplo, esto de conectarse con el universo, conectarse con la naturaleza puntualmente. Sí, porque eso que decís es importante, ¿no? Porque no se trata solamente de conectarse con la madre tierra, sino con el universo, como vos decís, ¿no? Exactamente, y esa es una de las cosas que primordialmente nos transmiten a través del mismo ejemplo. Por ahí no hay un libro, alguien decía, porque no hacen un libro de una cosa, de la otra. Y en realidad vemos que hay algunas culturas que están transcritas en un libro, sus principios, su filosofía, y un montón de cosas más, las cuales que creo que nosotros, por ahí desde nuestros abuelos, hemos comprendido, hemos entendido que lo mejor ha sido siempre la transmisión a través de la vivencia. Y eso queda marcado por generaciones, está en los genes, y los que ya no vivimos en comunidades, como es mi caso, como en el caso de otros hermanos que están ya viviendo en las grandes ciudades, como Buenos Aires, como La Paz mismo, que el día de hoy ya es un lugar bastante ya modernizado y todo. Somos los que estamos nuevamente haciendo un camino de retrospección, teniendo presente precisamente a partir de la enseñanza, ¿no? Exacto. Es importante lo que estás marcando porque hoy se estima que la mitad de la población indígena del continente vive en las grandes ciudades de todo el continente, con lo cual esa es una realidad también del mundo indígena, ¿no? Y me interesaría que me contaras esto, cómo es ser originario, ser indígena en los ámbitos urbanos, cómo ha sido lo tuyo ahí, ¿no? Esa experiencia. Sí, como todos, en algún sentido, hemos sufrido una necesidad seguramente de reencontrarnos, de identificarnos con el entorno que nos rodea. Ese ha sido nuestro objetivo siempre de vincularse, de estrechar lazos con el hermano, con el otro, a partir precisamente de la esencia misma del ser, o sea, no somos, desde el aspecto puntualmente espiritual, no somos diferentes, somos iguales. Entonces, cuando nos comenzamos a mirar con esos ojos, entonces nos encontramos con el otro a partir de ahí. Ya no desde el aspecto, tal vez, físico ni en el aspecto, en diferentes formas que puede haber, simplemente a partir de ahí conectarnos con el otro, ¿no? Permanentemente emigramos. O sea, ¿no te ha resultado difícil el estar en este espacio urbano? Bueno, sí, en un principio, claro, choca como todos otros lugares así, tan grandes, donde hay personas, gentes, pensamientos diferentes. En un principio, sí, después uno se va acoplando a eso también, seguramente, pero sin perder la esencia. Esa es una de las cosas que siempre rescatamos nosotros, nuestros rituales, el hecho de desconectarnos permanentemente con la naturaleza, por más chiquita que sea, en cualquier plaza siempre existe la naturaleza. Exactamente. A la mañana, al respirar. No, no, tal cual. Y fíjate que siempre comentamos acá en el programa, en nuestro diario, Loregi Verde, que la importancia de las ceremonias, las ceremonias ya no son solamente en las comunidades, sino que los paisanos hacen las ceremonias acá en los ámbitos urbanos, en una plaza, en el jardín, en donde sea, pero se hace, hasta el de Taitaúlpo hace las ceremonias con las llamas en el zoológico, es decir, las señaladas, es decir, hay una gran fuerza que lleva a hacer las ceremonias en todo lugar, ¿no es cierto, Jaime? La ceremonia es algo necesario y imprescindible para la vida cotidiana del ser. Si no hacemos ceremonias, es difícil empezar el día y que todo sea armónico, entonces cada mañana tiene que ser una ceremonia, cada mañana al despertar, en el contacto con todo lo que nosotros llamamos abuelos, porque los abuelos son esa esencia misma de nuestro ser que está en nosotros y a la vez también está en nuestro entorno, ¿no? Entonces, es importantísimo ese detalle y nosotros siempre tenemos presentes a los abuelitos y a las abuelitas que nos han antecedido, entonces, por esa razón, sabemos que ellos están permanentemente con nosotros. Exacto. Ellos no mueren, ellos están vivos, es diferente el concepto, diferente la idea. Diferente el concepto, ¿no? Sí. La muerte no es el fin, sino que es un pasaje, ¿no? Es otro estado, otro estado. Es otro estado de existencia que está en nosotros. Ellos nos han dejado en los tejidos, nos han dejado en todo lo que es las esculturas. Está ahí el lenguaje, nos está mostrando el aspecto puntual de lo tangible y lo intangible, que es importantísimo ese equilibrio, esa forma de ver la vida, ¿no? Que no solamente somos esto que se nos ve, sino también somos ese otro aspecto que es fundamental también que esté equilibrado para que tengamos una vida equilibrada aquí, en esta pacha, aquí, ahora. Exactamente, exactamente. Exactamente. Jaime, acá tengo en mis manos un par de cositas que quería hablar contigo. Sí. El círculo de caminantes de la Cruz del Sur, ¿qué es esto? Contame un poquito. Sí, nosotros habíamos conformado con cuatro hermanos esto de nuevamente hacer un revisionismo histórico con referente a nuestra cultura, a los saberes, porque cada uno lleva un saber, algo que puede enriquecer al otro, entonces era una forma de comenzar a compartir y volver nuevamente a la esencia. Esa era, por nosotros, de alguna manera, bueno, yo había comenzado todo este camino de retorno en el año 2002, de la mano también del hermano Fernando Guanacuni, en un principio, y bueno, era la antesala de muchas otras cosas que yo ya venía vivenciando. Entonces fue importantísimo ese paso, y a partir de ahí, con los dos hermanos, acá ya en Buenos Aires, nos habíamos juntado precisamente para compartir esto, lo que cada uno traía de este sí mismo, para poder enriquecernos, para poder comenzar a practicar, de la música había hecho mucha mella en nosotros, nos había unido en algún sentido. ¿Hacés música? Hacemos música comunitaria, sí, con muchos hermanos, y con ellos hemos compartido esta inquietud de la música, que es también un lenguaje ancestral, que tiene que ver con las melodías, tiene que ver con el conectarse con el otro para crear una melodía, porque a través de los signos también se puede lograr este diálogo, que si bien podemos pensar diferente, pensar distinto, en algún aspecto, podemos comunicarnos de ese otro lenguaje, que es para estar conectado precisamente con lo que nosotros llamamos el universo, que los abuelos le llaman una traducción aproximadamente, es multiverso, porque hay muchos universos, no es solamente uno. No, tal cual, seguro. A veces transcribir alguna cosa de Leymar es muy complicado, pero de a poquito vamos encontrando el lenguaje, para que también otros hermanos lo comprendan, lo entiendan, porque en las grandes ciudades encontramos muchos intelectuales, mucha gente que lee muchos libros, se conecta con otros a través de eso también, y eso también obviamente ayuda, pero el despertar siempre está ahí, dentro de nosotros. Desde otro lugar, no precisamente los libros, hablamos con Fernanda fuera del aire del tema de los libros, que nosotros estamos, los intelectuales justamente estamos inundados de libros, pero que muchas veces, más allá del valor obviamente, no vamos a desmerecer los libros, pero este tipo de cosas, la búsqueda del camino espiritual, la búsqueda del contacto con las profundidades, incluso la interconexión con los otros, se da a partir de otras cosas. Exactamente, de esto de vincularnos, de reencontrarnos, de mirarnos a los ojos, de saber que estar reflejado en el otro, es eso que es puntual en esta existencia. Mira, a mí siempre, muchas veces me preguntan, cómo hice yo para vincularme con los pueblos indígenas, y cómo fue mi contacto como antropólogo con los pueblos indígenas, y cuál era mi metodología, y yo hace mucho me preguntaban eso, y yo me puse a pensar cómo había sido, y yo no tenía metodología, a mí me habían enseñado metodologías en la universidad, pero yo cómo vinculé, y a partir del afecto, de la amistad, del encuentro con el otro, eso nace, ¿no? Y ese es el encuentro, después de ahí uno puede hacer muchas cosas, pero si no está eso, ¿no? Es muy difícil seguir adelante, ¿no? Exactamente, es lo que nosotros llamamos, ayer, perdón, ayer se recordaba el Día del Amigo aquí, en muchos lugares, ¿no? En muchas ciudades, y se reciben saludos, afectos, una de las cosas que mi abuela, le causaba una sensación terrible de rechazo, precisamente la palabra amistad, yo no la pude entender por mucho tiempo, en realidad, ella suponía que los amigos solamente era, para pasar, para pasar, para perder el tiempo, decía ella. Entonces, entonces, ella decía, bueno, cuando se creaban vínculos, en los hijos de ella, mis tíos, se creaban vínculos con, con gente del colegio, gente del barrio, ella veía transcurrir el tiempo, y siempre había personas que iban y venían, pero algunos siempre se quedaban, entonces, ella decía, no, ella no es tu amiga, ella es tu hermana, decía mi tía. Ella es tu hermana, y vos decías, ella es tu hermano. Entonces, mirando más para las comunidades, cuando uno va por eso, por los campos, entonces uno llega, por más forastero que sea, y se vincula con los, con los mayores, habla, conversa, lo invitan, y compartimos una comida, o lo que fuere, que compartamos, los niños vienen y nos dicen, tío, tío, y se acerca a nosotros, entonces hay un vínculo puntualmente familiar, claro, si esa persona que está hablando con mi padre, con mi madre, con mi mayor, se vincula con, hay un afecto, un respeto, entonces deben ser hermanos, entonces como tal, debe ser mi tío, ya, entonces se crea ese vínculo profundo, muy, muy, muy profundo. Qué interesante esta diferencia, ¿no? Entre hermanos y amigos, Sí, entonces yo siempre digo, yo creo, yo creo hermandades, ¿no? En el aspecto, perfecto, yo no termino de entender la palabra amistad, en ese sentido, está muy bueno, rescate. Está genial, nos quedamos con esa idea, vamos a ir a un, vamos a dejar descansar un poco a Jaime, que está dando una palabra, palabras hermosas, realmente, ¿no? Hacemos un corte, Fernanda. Así es, vamos a escuchar, Cairanis, Llanto del Cairani, por Kai Pachamanta, del CD, Desde el Corazón, Nuestra Madre Tierra. Nos está escuchando el Oreji Verde, desde la 91.9, Mantra FM. 91.9, Mantra FM. Bueno, qué hermosa es la música de Kai Pachamanta. Estamos acá con Jaime Choquehuanca, miembro de la comunidad Aymara, que nos está dando una visión tan interesante de la cultura, las organizaciones, el estar en la ciudad, el tema rural. Vos, Fernandita, tenías alguna pregunta para Jaime. Sí, Jaime, te quería hacer una consulta. Con el tema de las mujeres hoy en día, con el movimiento feminista, y que tiene sus voces, digamos, históricamente, pero hoy en día está muy en boga el tema de la mujer. ¿Vos cómo lo ves en ese sentido? La visión no puede ser diferente desde el aspecto del respeto. La mujer significa vida. Entonces, debe de haber un respeto seguramente muy profundo hacia ese ser que es compañera en la vida, que se crean muchos vínculos seguramente, y para lo cual en la comunidad, como cada cual tiene su función, la función fundamental de la vida está en manos de la mujer. Entonces, todo lo que se refiere hacia el sexo opuesto siempre es lo complementario para nosotros. Como tal, tiene que haber el respeto que se merece. a veces miramos con cierto horror las cosas que acontecen en las grandes ciudades. Pero eso porque precisamente estamos muy alejados de la propia esencia, porque yo creo que hay una falta de coherencia en ese sentido en estas grandes ciudades, cuando se muestra de alguna manera a la mujer como un objeto, y de pronto ya se naturalizan muchas cosas que son totalmente negativas. Entonces, en buena hora que levantan la voz algunas mujeres y también obviamente de alguna manera defienden una posición, cuando no debería de ser así, cuando no debería de ser más natural todo, y entender y comprender este aspecto. Y por eso creo que los seres humanos todos nos merecemos su respeto. Y obviamente la mujer también mucho más aún, por significar precisamente eso, la continuidad de la vida en esta pacha. Bien, perfecto. Jaime, tengo acá, además del folleto este que cuando vino a Guanacuni, ¿no? Que lo tuvimos acá también grabada en la entrevista, ¿te acordás que hicimos la entrevista? En su momento vos me diste una revista, Jalialia, que la tengo acá en mis manos, es una revista muy interesante. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata esto? Porque la verdad que es muy importante esta revista, ¿no? ¿Esto lo hacen ustedes? Esta revista la hace el hermano Guillermo Mamani, que anteriormente tenía el periódico Renacer, a su cargo, este hermano en el día de hoy se encuentra en la ciudad de La Paz, viviendo, y esta es una revista de propuesta binacional, y la verdad que ha sido, bueno, un trabajo junto con los dos hermanos, tanto en el diseño, en la fotografía, y la información y todo, sí, sí, la verdad que he hecho, la idea surgió hace un par de años atrás, y la vamos difundiendo, vamos trabajando, yo trabajo en una gráfica actualmente, y es donde la imprimimos. Ah, vos la imprimiste tú en la gráfica. Pero, bueno, todo lo que concierne, lo que es informaciones de ambos, en ambos ámbitos, está transcrito en los temas que se tocan, no puntualmente. No, me llamó la atención, ¿cuánto sale la revista? Mensualmente. ¿Y dónde se consigue? Esto acá en Buenos Aires, en diferentes puntos de la ciudad, en la ciudad de La Paz también, en la provincia, en Mendoza, en Jujuy, acá en la Argentina, y allá en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, y en Santa Cruz. Bueno, vamos a hacer una cosa, para los oyentes de nuestro programa, y para el origiver del diario, que estén interesados en Jaliaya, que se pongan en contacto con nosotros, y después te derivamos los contactos, para que se consiga la revista, porque la verdad es que es muy interesante, no hay muchas publicaciones así, de los pueblos originarios, con esta calidad, y con los temas tan interesantes, inclusive justamente hay un artículo sobre las mujeres, las mujeres migrantes, un artículo de educación, cómo se cura el cáncer en Bolivia, temas de medicina, muy interesante, muy interesante. Así que ya saben, los doctores que se quieren conectar con Jaliaya, y dime una cosa, tenemos que ir terminando, Jaime, el Círculo de Caminantes de la Cruz del Sur, ¿es una organización que está abierta, o pertenece a, ¿cómo funciona eso? Actualmente no está abierto, porque nos estamos reagrupando, y... Están consolidando el Círculo. Estamos consolidando el Círculo, exactamente. Bien. Sí, esa sería la palabra exacta. Así que, de cualquier manera, seguramente a través de este medio también, daremos a conocer si el día de mañana hacemos una actividad puntual. Una de las primeras actividades que hemos realizado precisamente ha sido la conferencia con el hermano Fernando Guanacuni. Bastante importante, por cierto, ¿no? Porque... Y la verdad que ha sido, este, tanto el tema puntual, que el día de la conferencia dio, dictó el hermano, como toda la movida que se realizó alrededor de él, y otros hermanos también conocernos, y con los cuales estamos comenzando también a caminar juntos. Y eso ha sido realmente importantísimo, y una inquietud que hace mucho tiempo la teníamos, sobre todo en este lugar, ¿no? Que tiene tanta inquietud por querer aprender tantas cosas. Y es muy importante la presencia de él, pero también es muy importante tu presencia, Jaime. Yo te quiero agradecer especialmente, son muy importantes tus palabras, tu pensamiento, tu afectividad, y la transmisión de cómo lo haces. Así que no va a ser el primer programa que te vamos a invitar, te vamos a molestar de nuevo, viniendo de allá del conurbano, pero nos parece muy importante. Así que muchas gracias, Jaime. Y, bueno, vamos a seguirla, ¿eh? Bien, Carlos, muchísimas gracias. Andá muy amables por la invitación. Cuando quieran, hablamos de cualquier otro tema. Es muy gustoso. Voy a venir, seguramente voy a estar junto a ustedes. Vamos a seguir. Compartir estos, a través de este medio, estos saberes que son importantes, tenedlos en cuenta el día de hoy. Creo que hay una necesidad puntual del ser de conectarse nuevamente con la naturaleza. Y eso lo podemos hacer donde estemos. No importa en qué lugar. Exactamente. Pero lo podemos hacer. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti. Fernandita, ¿qué tenemos para el programa que viene? Para el próximo jueves tenemos, vamos a hablar acerca del día fuera del tiempo y de las ceremonias del fuego sagrado entre los mayas. Sí, que el día fuera del tiempo es el 25 de julio, ¿no? El día de mi cumpleaños, perdón. ¿Eh? Bien, y vamos a terminar con una frase, como siempre hacemos, en este caso de un hermano de Chulupi, de la misión La Paz de Salta, José Ampú, que habló sobre el compartir. Hoy hablamos sobre el compartir y habló mucho Jaime sobre el tema del compartir y el encuentro con el otro, ¿no? y este hermano dijo, nuestra costumbre es intercambiar y convidar. Durante el tiempo en que nuestra familia tiene cosecha, la compartimos con los otros vecinos. Cuando se acaba, los otros nos convidan. Hasta el jueves que viene. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM 91.9 Vibración de la nueva conciencia Microfone de la nueva conciencia La Nara 96.9 La Nara Puede La Nara La Nara